Mi amor Venga chiquita Pero pues por supuesto también para que nosotros No respondamos las preguntas entre nosotros Por el cual los invito a que si ven una pregunta Por aquí abajo en los comentarios que ustedes sientan Yo sé la respuesta para esa cosa Pues entren y respondan Hoy quiero hablar de algo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo Y es el mero concepto de los roles Que básicamente es el cómo se debe una De comportar para cumplir Con algún estereotipo, forma, regla O cómo se debería de ser Porque la sociedad pide que una sea así Lo más importante acerca del tema de roles Es lo difícil que es ese concepto de Deber ser o si no No te doy el respeto que te mereces Para X o Y condición Evidentemente cuando una transiciona Una busca entrar dentro del rol de lo que es ser mujer Para que la gente le crea a uno Que aún así es mujer Es una bobada de por sí Porque no deberíamos de no tener esas restricciones Y ojo, de las cosas que quiero hablar hoy en particular No quiero decir que estoy totalmente en contra Al revés Lo que no me gusta es que existan obligaciones para cumplirlos ¿Me explico? Como no por ser una persona que le gusta lo que no es binario Implica que ahora el binario se debe de acabar Por eso mismo No porque digas que los roles de la mujer están horrendos Quiere decir que ya no deberían de existir del total Es como la banda que pelea mucho Porque se le acepte Porque se es homosexual Pero luego sale y dice Ah, no, pero yo no sé El homosexual estereotípico Yo soy una persona completamente O sea, yo no soy de esos Pero bueno, quiero hablar en particular de algunos roles Y en últimas un Ya te vas, gato Hoy quiero hablar más bien acerca de los orígenes De sus dichos roles Porque si se ponen a pensar ¿Quién dijo que una mujer tiene que ser de este modo Y no de este otro modo? Y no, la respuesta es que la biología no se obliga No sirve Sobre todo en un mundo donde tú puedes cambiar tu biología Para que se ajuste a lo que tú quieras que sea el rol Me explico Donde tú te puedes operar casi que cualquier cosa Con tal de entrar al estereotipo Y técnicamente, no sé Pasar de ser hombre o mujer a gusto Así que ahí les va Es tu casita de mato Rol de género número uno Los niños se visten de azul Y las niñas de rosa Durante muchos siglos Los niños de hecho llevaban vestidos blancos Y eran además vestidos delicados Que los usaban hasta más o menos los 6 años Y lo que pasa es que en el tema de practicidad O sea, básicamente vistes a tu bebé con vestidos y pañales Que como es algodón blanco se puede blanquear Pero muchos de nosotros fuimos criados en el rubro de Oh por Dios El bebé se puso algo color rosa Va a ser un pervertido Pues de por sí ya tenemos mejor tecnología de targentes y limpieza Para permitir que los niños puedan usar cualquier cosa de chamacos Pero además resulta que el rosa y el azul llegaron junto con otros pasteles Como colores para bebés a mediados del siglo XIX O sea, técnicamente era de Bueno, vamos a tener bebés Vamos a tenerlos con colores que sean suaves Que técnicamente no los identifiquen de lejos Pero que sí nos digan que son niños Todo esto comienza desde antecitos de la Primera Guerra Mundial En ese entonces todavía no estaba bien establecido Que iba a ser un color para unos, otros para otros Ahora, en un artículo en 1918 Una publicación comercial dice La regla generalmente aceptada es rosa para los chicos Azul para las chicas Y la razón es que el color rosado es más decidido Y es más fuerte Es más adecuado, por ende, para los niños 1918 Mientras que el azul es más delicado y fino Y por consecuencia es más bonito para las chicas Ya para 1927 en la revista Time se publicó un gráfico Que ya de plano dice Ok, ahí les va Los colores apropiados para las niñas son estos Y los colores para los niños son aquellos Y las tiendas departamentales de Estados Unidos Se adhieren al estándar Y aún así en ese entonces existía presión De no, 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 es estándar Yo no creo que debería ser así Y había gente que los vestía colores inversos Supuestamente inversos Porque los quieren criar según lo que ellos creen Que es su estándar En últimas lo que acaba sucediendo Es que el dictado de color de hoy Nos estableció hasta la década de 1940 Y eso más bien sucedió Por las meras preferencias de los estadounidenses Interpretadas por los fabricantes O sea, técnicamente es de Ok, las mamás están comprando más azules Para los niños, pues hagamos más cosas azules Para los niños Si están comprando más rosa para las niñas Hagamos cosas rosas para las niñas Y de ahí en adelante Todo lo demás es marketing Gente diciendo Va, ok, vamos a tener segmento de cosas para mamás Que compran cosas para sus niños y sus niñas Entonces nos vamos a encargar de súper dividirlas Para que no se confundan Entonces ahora nuestros padres nos lo imponen Porque sienten que no se debería hacer De un modo u otro por mera misoginia Como ya somos la tercera generación Desde que se sucede, entiéndase Así fue como criaron a nuestros papás Entonces nuestros papás nos están criando a nosotros Y nosotros lo vamos a replicar con los propios chamacos Que vengan Ya no lo cuestionamos Y sentimos que ha estado ahí desde siempre Rol número 2 Las niñas usan cabello largo Y los niños usan cabello corto Esto se ata al tema de los piojos Cuando se llevaban a los niños a la escuela Estrictamente, Mirita No existía ningún modo de tratar piojos Y por consecuencia se le pedía a todos los niños Que tuvieran el cabello corto En máximo lo que se llama el casquete Y así se respetó por mucho tiempo Pero luego cuando ya las niñas Comienzan a ir a la escuela con los niños Ya hay cómo tratar con los piojos Y por consecuencia las niñas no les dicen Sabes que lo deberías de usar corto Pero la regla acá dice que No, 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 no pasa nada Y en eso es que hay una cantidad de restricciones Para los niños en cómo van a usar su cabello Y hay tan poquitas en cómo las niñas lo deberían de usar De ahí para acá Y estoy hablando de quizás 100 a 150 años en el pasado Se comenzaron a implementar también estas actitudes Un tanto misóginas Donde los niños no deberían de usar cabellos afeminados Pero todo comenzó porque por piojos Los niños deberían de tener cabello corto Pero si los piojos no dividen por género Porque nosotros sí Y como les digo Son reglas que han estado ahí por mucho tiempo Y muy poquita gente se siente a pensar Por rol número 3 El lugar de la mujer es en la cocina A mí siempre me divierte mucho Porque no sé si se han dado cuenta Pero cuando yo grabo Eso que hay atrás en esa ventana es mi cocina Entonces mi compo está muy cerca Y cuando juego, juego en línea que me dicen Vete a la cocina mujer Yo a veces pienso Pues la neta sí podría ir O sea, podría poner mi compo allá y jugar Y decirles Bueno, yo estoy aquí ¿Ahora qué? Ahora este es un tanto más complejo Porque está atado a la necesidad De mantener a la mujer en casa Como protección supuesta Ya que el hombre es el que tiene que salir a trabajar Partirse el lomo Técnicamente se genera una distinción Entre el mundo del hombre Y el mundo de la mujer Pero no siempre fue así Bueno, y digo no siempre Porque hay gente que piensa Que es una división natural Pero al revés Si volvemos hasta las épocas De la revolución industrial Esto no sucedía O sea, básicamente Administrar una casa no es papita Ni para un hombre Ni para una mujer Y de hecho técnicamente Vimos en la época Donde es más fácil hacerlo Pero por algún motivo Que todavía me explota la cabeza Que un padre sepa cambiar pañales Lavar la casa Organizar cosas Técnicamente significa Que ese güey es un progresista O un mandil O un azotado No depende de la perspectiva Cosas que en la vieja época Se le consideraban de ser papá Y miren Los seres humanos Somos unos jodidos Como especie Tenemos que cuidar A nuestros nenes Por muchos años Antes de que puedan ser útiles Y autosuficientes Es muy raro En el mundo animal Y por consecuencia Si hay que tener responsabilidades De ok Quien lo va a cuidar Pero fíjense Que en época de granja Y estoy hablando De lo que para mí Fueron mis abuelos Que para muchos Capaz si fueron sus bisabuelos Espero que no sus padres Pero capaz si sí Acto seguido Alguien dice No, yo sigo en la granja Ofelia En ese entonces El ayudar a un bebé A crecer Para que luego fuera útil Y pudiera tener responsabilidades De granja Era sumamente importante Y en ese entonces En lugar de discutir De a quién le toca Básicamente todo el mundo Lo hacía Téngalo por seguro Que sus abuelos Si fueron personas de granja No se paraban a decir No, no, no Las niñas no deberían De estar haciendo O sea, vete a la chingada Tú vas, subes Aprendes a hacer cualquier cosa Que vaya a apoyar Con la construcción De todo lo que estamos Haciendo acá Y adelante Entonces, pues bueno En fin Hay un chingo de razones Por las cuales cambian Las cosas con eso De los lugares Pero básicamente Se reduce al aumento De la mano de obra Por fuera de casa Porque cuando comienzan A aparecer las fábricas Y ahora sí La revolución industrial Significa que Quien sale Ya no va a estar En la casa todo el día Piensa en esto El trabajo de granja Es al lado O cerca de la casa Entonces te puedes ir un rato Hacer todo lo que tengas Que hacer y luego volver Mientras que cuando vas A la fábrica Te vas, te pierdes Y vuelves a la noche O a veces Al cabo de varios días Entonces acá comienza A aparecer un supuesto culto De quien se va Es porque sólo va a chambear Y los demás Se tienen que quedar en casa A cuidar Y eso genera La leyenda De la verdadera maternidad Porque si las fábricas Contratan más a hombres Quienes en ese entonces Eran estadísticamente Personas más grandes Y más fuertes Y no existía Ni testosterona Ni modo de tratamientos Ni toda esta nutrición Que tenemos hoy Para que la gente crezca Y pueda moldear su cuerpo Pues lo que tienes enfrente Es una gran decisión De Voy a enviar A la persona Que más baro haga Porque yo no quiero Que se vaya por tanto tiempo ¿Me explico? Sale la mujer Le va a tomar más tiempo Hacer la misma cantidad de dinero Que si sale el hombre Y va a tratar de trabajar En la fábrica Para volver lo más rápido posible Y esto luego Va a tener todo tipo De repercusiones En el tema de los baños Pero ahorita voy con eso Pero ahora sólo consideren Que por ahí arranca La leyenda De que el lugar de la mujer Es allá Ya que tenemos tecnología Y que los hombres No tienen que trabajar así Y las mujeres tampoco No hay sentido de mantener La leyenda de que la mujer Es quien se queda en casa Pero bueno Próximo rol Los niños no lloran Y eso La neta, neta Todavía me cuesta un poco Entender de dónde viene Pero pues técnicamente El niño que demuestra Sus sentimientos Es débil Y no se debe de ser débil ¿No? Pero les digo algo En épocas de la antigua Grecia O sea literal Cuando se escriban epopeya Los protagonistas Lloraban mucho Odiseo O sea el güey que mata El cíclope Gana la guerra de Troya Se rompen lágrimas Toda la pinche epopeya Y hasta en una ocasión Se echa a llorar Porque escucha una canción emocional Pero es que vean En la griega antigua Se esperaba que los hombres Lloraran En el honor de su familia Y técnicamente Como lo escriben Uno de los mayores signos De verdadera masculinidad Era de hecho Derramar lágrimas Hasta el mismísimo Beowulf lloran escritos Entonces ¿Cuándo desaparecen las lágrimas? A eso del siglo XIX A finales O sea Ya ven cómo va el patrón Técnicamente Todo comienza a suceder Cuando nos acercamos A finales de 1800 Y a inicio de 1900 Y fíjense Fíjense Que de nuevo Está atado al tema De las fábricas Porque el que está llorando No está usando su tiempo Para producir Y el último rol Y el que más me llama la atención Es el tema De tener los pinches baños Divididos por género Es segregación Es dividir a la gente Solamente por un atributo De su cuerpo Para que hagan una cosa Y no la otra Piensen en esto El baño de los hombres Está perfectamente equipado Para atender a toda la población humana O sea Tiene inodoros Tiene meningitorios ¿Por qué chingados No lo podemos abrir Para que tenga más capacidad Para que simplemente entre Quien necesite usar Lo que tenga que usar En vez de hacer filas Para entrar al de mujer Y el de los hombres olvidado Justo cuando comienza a suceder Todo este tema De que se rompe la granja Y la gente comienza A ir a la ciudad Para estar en las fábricas Comenzamos a tener Una situación súper curiosa Donde los dueños de fábricas Ni baños Le querían dar A sus empleados Y para poder Tener a la gente Atrapada Y trabajando en chinga Les prohibían hacer Entonces Ellos estaban Todo el día aguantándose Con tal de acabar Y ya me tengo que ir Luego en chingos peleas Aparecen leyes Que obligan a los dueños De las fábricas A darle baños A la gente Suena súper raro Decirlo hoy Pero así era la sociedad En ese entonces Y ya que le vamos a dar baños A bueno Pero solo para hombres Porque la mujer Se tiene que quedar En la casa Porque ellas no Vienen a producir Por consecuencia Las mujeres tuvieron Que pelear Para que en las fábricas Les dieran baños De mujeres Juta Yo no sé Cómo hay gente Que dice que sería bonito Volver a 1900 Si la era victoriana Aquí es cuando se deciden Los roles Porque entonces Ya que tenemos baños Pues nos hacen unos baños Especiales para mujeres Que no siempre están abiertos Mientras que los baños De los hombres Siempre están Porque ellos ahora Son los que están produciendo Entra la segunda guerra mundial Y resulta que ahora Muchas mujeres salen de la granja Y van a trabajar En fábricas O en espacios Donde la mujer Normalmente no se le permitiría estar Pues aquí es donde vamos a tener Que sean divididos por género Van a ser de uso igual Y es un éxito Y se considera Como un éxito feminista Que las mujeres Ahora puedan tener Su propio pinche baño Y nunca se unen Muchos de los escritos De la época Hablan de cómo La gente de alta sociedad Prefería tener baños Que no fueran segregados Porque demuestra Que no estamos en una fábrica Pero bueno Pasan muchos años Se crían esas personas Con eso Que se lo replican A sus niños Que se lo replican A nosotros Y ahora estamos En este desmadre Pues hay algo Que yo quiero decir De los roles De nuevo No los quiero destrozar Pero solo me gustaría Que si alguien Algún día Se adhiere a un rol Diferente Al que supuestamente Le toca Que no sea un escándalo Si un hombre Entra a un baño De mujeres Niñas No está entrando A violar Y si una mujer Entra a un baño De hombres Niñas No está entrando A chismosear Y no tiene nada Que ver con la privacidad En últimas Tiene que ver Con que hay gente Que de verdad Si algo es diferente A lo que tiene enfrente Ya no quiero estar con eso ¿Cuáles son los roles Que ustedes conocen Y que saben De dónde vienen Y que saben Que vienen Y existen Por temas ridículos Seguro todos Existen por motivos ridículos Pero en particular Me gustaría saber Que saben ustedes Y a ver si sale Otro video de estos Los quiero Vámonos a las preguntas Hey banda Muchas gracias Por acompañarme Hasta acá Y ver el video Y ser parte de Diagnosis No saben lo importante Que es para mí Hacer Diagnosis Ahora que estoy tratando De hacer un poquito Más de videos De ciencias Y volviendo Al tema de tecnología Que no se me olvida Nunca Sobre todo El tema de la bandera Es para mí Lo más importante En estos días Yo sé que voy Súper atrasada Con las grabaciones De las entrevistas Pero es que yo no quiero Que sea un canal Solo de entrevistas Tengo a todo el mundo Entrevistado Estuve grabando Con Tefi Que es esta Como lesbiana épica Es seduceme mujer Por si no la conocen Prometo que voy a hacer Más cosas con ella Pero porque me llama Mucho la atención Cómo se acerca Al tema de género Es una persona Que me puso mucho A pensar acerca De qué clase De lesbiana eres Y no lo digo En el mal sentido Es porque ella Me invitó a ser parte De un video Donde ella quiso Tipificar los tipos De lesbianas Para hacer bromas Baratas Acerca de No la lesbiana Lesbiana Andrógina La lesbiana Que se clava Mucho con su novia Esas cosas Pero me dejó Pensando un poquito En wow Como evidentemente En esto Que el lesbianismo No va atado A la identidad De género También me dejó Pensando En qué clase De lesbiana Estuvo No por quererme Tipificar Sino más bien Por quién Te has hecho No En últimas Yo soy producto De todo lo que ha pasado Por mi cabeza Desde que salí Del closet Porque antes Ni siquiera había pensado En qué tipo de persona Quiero ser No es broma Y me dejó Pensando un poco En cómo he forjado Yo mi camino Y comencé a repasar Un poquito En las historias De quién me influenció Para esto Quién me llevó Por acá Quién me jaló Para acá Quién me empujó Para allá Y me topé Con cosas muy bonitas Que no sé Si hasta valga la pena Volver un video Acerca de Cosas A las que vale la pena Bueno Cosas que En las que Yo descubrí Que me valió Mucho la pena Escuchar Y pelar Y tener presente A la hora De definirme Acerca de Mi identidad Sexual No de género Sino sexual Este Porque si bien Yo también investigué Un tantito Si quisiera salir Con hombres Y no Cuando comencé A salir Ya después De la transición Y hay cosas Bonitas Que tengo Por compartir En fin Cuando salga El video De Tefi Pues me verán Tuiteando el caso Y para todo Dice Morder 750 Ofelia Es un punto Muy esencial Que olvida La religión Que es parte El saber Entender Descifrar Los textos Bíblicos Dios Nunca Condenó Alguien Por ser Homosexual Yo estoy En un grupo Estudio Bíblico Así En serio En el cual Nos enseñan La Biblia Y lo que Hacen Los homofóbicos Es leer Ciertas Partes Sin darles El entendimiento Puro Entonces Morder Y si Y sigues Hablando Entonces Acerca De como En la verdad De la Biblia No está No sé Que te digo Algo Yo ya sé Yo lo sé A mí me queda Claro Yo Mi problema No es con Dios Y soy atea Y sabes Es como Mi problema No es con La creencia Este Mi problema No es con Que exista Gente Que insista Que esto Existe O no Demasi La verdad Es que si Tú lo quieres Creer Adelante Por favor No pasa Nada Siempre y cuando No me Impongas A mí Te ruego Te pido ayuda Mira De neta Yo lo sé Tú lo sabes No me lo digas A mí Por favor Por favor Ayúdame A que los homofóbicos Entiendan esto Que me estás escribiendo Yo todo lo que pido Es que los homofóbicos No se acerquen a mí Y se agarren del libro Y me digan Es que acá dice Que la chingada Que no sé qué O sea En el video En el que tú estás comentando Yo hago el ejercicio Que lo hice muchas veces De a ver Si sí existe Su Dios Me creo Según lo que dicen Los homofóbicos Para odiarme Sabes Dicen un lado Que yo soy abominación Dicen otro lado Que yo fui creada por Dios Entonces pues por consecuencia Yo fui creada Para hacer abominación No mames Honestamente Yo vengo de un fondo Donde este No quiero No quiero Aceptar este tipo De creencias y demás Y eso se me debe De respetar Tanto como yo acepto Que tú sí quieres No pasa absolutamente nada Me parece un modo espectacular Porque hay cosas bonitas Dentro del tema de religión Entonces esto Que estás haciendo Wow Este Chingón Pero Pero Eso que me estás diciendo De que los homofóbicos Agarran unos trozos Y sobre eso Lo usan para argumentar Para justificar su odio Yo lo sé Tú lo sabes No me lo digas a mí Por favor Por favor Díselo a la gente Que hace eso Y ayúdame O ayúdanos A la comunidad LGBT A no ser tan pinche Zodiada A base del libro ¿No? Y con eso Ya la neta Harías bien Por muchas personas Dice Alex González Entonces Todas las mujeres trans Son lesbielas No Alex No Al revés Yo no sé Por qué pensaste eso Por lo que dije He conocido Muchas más mujeres trans Lesbicas Pero a lo mejor Tiene que ver Con el grupo De amigas trans O la gente trans A la que me acerco yo O por quien soy La gente trans Que se acerca a mí Porque luego Todo el mundo me dice No güey Al revés Todas las trans Unas heteronormadas Este que súper binarias Y es de What really No sé A lo mejor Yo no me topo Con banda tan así Este No es que sea bueno O malo El uno o el otro Pero No para nada Alex No tiene nada que ver No tiene absolutamente Nada que ver Es Si acaso Mira Vamos a hacer Un ejercicio académico Dos segundos Si acaso El ejercicio De vivir trans Te abre la mente Como te la lleva Como una dimensión Para que consideres Muchas cosas raras En la vida Tanto como el ejercicio De ser una persona Con discapacidad Ok El ejercicio O ser una persona indígena Quizás no te obliga A pensar desde tan afuera De la caja Que comienzas a considerar Muchas cosas A lo mejor En eso En eso Hay una ligera posibilidad Que la gente trans Sea potencialmente Más pansexual O de perdiz bisexual Que heterosexual Es posible Pero Pero no me sorprendería Que si tomas una estadística A lo mejor Resulta que muchas Si son heteronormadas Y no No sé Ya sabes que Olviera Pero bueno El punto es No No todas las mujeres Trans son lesbianas Y de hecho Este hay de todo Y es un gran zoológico Y hay que permitir eso Y no pasa nada Harry Winston Dice Ay yo fue Que cuera Hablando del video Donde entrevisté a Marifer Que estaba en mi cuarto Dice Esa época Ahora cuando eras Pobrina No No Yo todavía soy Pobrina Wey Chico Que yo tengo Varo Este Para Esto lo he dicho En muchos espacios Pero yo soy una chica Yo vi una vida Muy endeudada Wey Porque mi transición En su momento No fue barata Y porque pasé Por un divorcio Y pues tengo deudas No sé En fin Y tampoco le he llevado A saber O sea También soy una Gastar Gastalinas Wey Eso nomás son videojuegos Wey Y me la paso comprando Entonces En fin Este Que cagáis En la entrevista Con escenografía De closet Wey No es una escenografía Es mi cuarto Wey Ahí duermo Este Pues ni modo Wey Lo siento Este No soy No soy Esa chica Trans Este Es que Esta me causa risa Wey El comentario De pobrina Wey Porque así Me identifico Hoy Cuando me despierto Y pues soy muy feliz Así Wey La verdad es que Eh Que te digo Wey Estoy endeudada Porque gasto Gasto Joan Echevarria Dice Hola guapa Varias veces Has dicho Que tu transición Fue muy tarde A los 28 Si hubiera realizado De pequeño A lo mejor Te habrías hecho La penectomía Que bonita palabra Para Este Esa cirugía Este Digo Porque realmente Dicen La jarocha A personas Que no tienen Ni siquiera Los huevos Para decir Este La panocha Pero a que lo pienso No tienen los huevos Entonces En fin Dices No creo Que el mejor momento Por lo tanto Fue a los 28 El mejor momento A ver Fue un bonito momento Porque aprendí Muchas cosas Antes En el camino Evidentemente No hay motivo O sea Es como siempre Va a estar presente Ese güey Y lo hubiera hecho Antes Y hubiera aprovechado Otras cosas Y no sé Qué Porque Mi vida De off Es tan liberadora No por No por ser off Si no es porque Yo me doy permisos Ahora que soy Off A ese sentido Cuando tú transiciones La transición No arregla Ni madres Es un pedo De relacionar Con vanidad Y tu estado mental Y sentirte lograda Y que te apapachaste Y estas cosas Pero ya que soy Off Me doy O sea Yo no transicione Para ser gris Y eso Eso es muy importante Porque entonces Este Yo ahora vivo De modos Que de cierto modo No sé Me di permisos Entonces ahora Me di permisos Y soy una persona Más agresiva En lo laboral Soy una persona Que busca más Este Afuera En la calle Trato de conectar Más con la banda Trato de empatizar Más con mucha gente Y la paso Muy pinches bien Eso antes no lo vivía Antes no era un güey triste No Tenía distimia Pero no sé Según yo vivía Lo máximo de mi vida Pero ahora es de wow Sabes Es como que ahora es Un pinche coche deportivo Y antes era un sedan de familia Así bien aburrido Entonces como soy coche deportivo Para andar en chinga Y la paso re bien Pero tengo mis aprendizajes De cuando era el coche Sedan familiar Que ahorro bien Y que estudio bien Y que hice otras cosas Ahora Pongo tu comentario Porque si Este Si No estás tan lejos De la realidad Quizás yo no hubiera pasado Por una penectomía Porque igual Nunca he tenido problemas Con eso Pero capaz Si la hubiera pasado Y esta es una historia Que le pasó a una amiga Que conocí Que vengo a hablar Que su familia Este la transicionó De muy chamaca O más bien la apoyó La apoyó No la transicionó Ella quería Ella quería Y se acercó Y la familia La apoyó Y le dijo Sabes que Vas a hacer esto Aquello Y en la escuela Te ayudamos Y no sé Que ese momento Una situación De ensueño No Una familia Que apoyó A su hija Trans para todo La apoyó A tal punto Que la llevó Derechito A su penectomía También Porque las mujeres Pues tienen que tener Penectomía O sea No pueden tener Penectomía Y luego No me quedó Claro Si ella la quería O no Pero como una chamaca Como que no tuvo Mucha opción O educación O exposición Al tema Y pues ya pasó Ahora yo tampoco Estaba tan desalegre Como Wow Me hace falta Tengo mi pere Fantasma Ahora no Qué divertido Suena la historia Del pene Fantasma En fin Entonces Capaz Y si me hubiera Transicionado Mi familia Si hubiera sucedido Lo que dices Que ha pasado Por una penectomía No sabemos No sabemos Entonces La verdad es que no sé Qué haya sucedido Ahorita Pues la neta Está chingón Y es más Te digo algo Que he estado pensando Mucho Ahorita vivo Mi vida De modos Tan queer Y tan desconectados De lo correcto Para el rey No sé qué Cases digo Y si luego Después quiero vivir Mis 40 años Como güey Pues no debería haber Nada que me lo impida O sea Igual y tomo texto O me corto el cabello Y digo que soy bat Y me pongo binder Y a la verga Soy una vieja Tan machorra Que vuelvo a ser güey O algo así No sé Es como Me liberé Del pedo Entonces Nadie dice Que debería Una de transición Una vez Y mis amigos Ahora son personas Tan pinche school Que yo sé Que a huevo Me lo van a colitar Y la vamos a pasar Re bien Y les vale Verga Si soy vieja Hombre Y eso Pues es parte Como en mi vida Si quieres verlo Como No sé Como un poquito Más desconectada Del tema de género Aunque la neta Si me gusta ser Vieja Entonces Pues bueno En fin Es algo que negociaré Después Eso veré Qué pedo Pero Pero Más bien El tema Es Siempre me queda La duda De ahorita Soy Una pinche Bomba nuclear De cosas bonitas En temas De sentimientos En temas De cómo Enfrentado Mi vida Si hubiera sabido Esto antes A lo mejor Tener esto A los 14 años Verga Me hubiera ahorrado Hubiera pasado Por la vida Diferente En la escuela Este No sé Es como Pero bueno Parece chiste También Habrá quien De repente Se topa Muy logrado Un güey Banquero Que yo no sé Qué chingados Y ahora Tiene un chingo De varo A los 36 Y el güey Se la pasa Pensando Uy Si hubiera tenido Esto a los 15 Uff Pues sí La neta Es posible Y a lo mejor Hubiera sido Una pendeja A los 20 Súper creída Porque No sabes No sé Eso En fin Siempre Siempre es fácil De brayar Acerca De cómo hubiera sido El pasado Si hubiera tenido Las herramientas De hoy En el pasado Pero llegué A ellas Ahorita Lo que sí Es Para la gente Que sabe Que sí Sabe Y estoy inconforme Con mi cuerpo Y a la verga Y no sé Que Lola Está en el closet Si está de la verga Y en eso Si recomiendo Arranca tu proceso Con algo Investígale más En vez de castigarte No, Nunca va a poder salir Del closet Hasta que tenga No sé Y resulta Que ahora Vives una vida Como la de Felicia Garza Que supo Por muchas décadas Y luego sale El closet A los 73 Y es de Wow Ya Ok Eso fue Demasiado Y aún así Lo hizo Entonces Alguien Me dijo Un día El mejor momento Para transicionar Fue ayer Pero ya que sucedió Sucedió Entonces No sé Más que por la penectomía Lo que me dan ganas Es de haber vivido Mi vida de chamaca Con la energía Con la que vivo Mi vida adulta Ahorita Y Y me la paso De braillando De wow Las cosas que hubiera hecho Y aún así Estoy haciendo mucho De eso ahorita Entonces Pues a la verga Yasmín dice Ya pasaron dos años Del video Del video en particular Donde hablé De mi cirugía De bosque No es un video Que me da un chingo De pena Que tenga tantos views Porque la persona Que me lo ayudó A editar Que le tengo mucho cariño Lo edito Y sin culpa Lo dejó en mono O sea El mono Solo se escucha Por un lado Entonces no está tan bonito No me gustó tanto Como quedó el video Y pues ojalá Hubiera sido Pero bueno En ese entonces No tenía más herramientas Para editar en YouTube Ni conocimiento Como hoy No había aprendido Y pues ya Desafortunadamente Es un video Que tiene muchos views Ojalá A lo mejor Después hago otra vez Una versión 2 De ese video Bien hecha Con más cosas Y con más aprendizajes Porque Ofelia La güera Era una vieja binaria Este Con pocos huevos Acerca a lo LGBT Que no entendía Lo drag Una cantidad de cosas Que hoy en día Si digo Uy Como Como la ha cambiado La actitud De esta chamaca Que ahora no está Porque tiene 34 Pero bueno El caso Dice Jasmine Espero que aún prestes atención A los mensajes Claro que sí Hola Antes de la nada Mi admiración total Por la visibilidad Que tienes en temas Pocos visibles O bien erróneamente Visibles Gracias Y eso es más bien No es culpa mía Es gracias a la gente Que se acerca a mí Porque a lo mejor Es porque soy alta Y tengo el cabello rojo Y llamo latas Mentiras Mentiras Estoy haciendo bromas Dice el caso Me pareció muy interesante La cirugía Sabía poco de esto Pero no estaba segura De en donde la hacían Yo soy terapeuta De voz para chicas Y chicos trans En la Ciudad de México Es increíble Las cosas que haces Por una huella Identidad tan importante Como es la voz Está padre Que hayan muchas opciones Está re chingón Te digo algo Yo le da muchas vueltas Al tema de mi cirugía De voz Sobre todo Porque mi cirugía De voz Tuvo el costo Casi Casi equivalente A una resignación Sexual O sea Es como Pude haber ido A Tailandia A pagarme Una vagina Pero no lo hice Me puse la voz Pensando Es una inversión En lo que hago Dejando eso de lado Yo soy comunicóloga Y hago este tipo De comunicación Donde hablo En chinga En tu cara Agresiva Violenta Uso el rojo Para simbolizarlo También Y de cierto modo Mi voz No es exactamente La voz de pajarito He entendido Y he aprendido Mucho Que los ejemplos Que ponen En YouTube La gente de Jason Quien me operaron Están truqueados Hay una chica En particular Que wow No mames Es el ejemplo De Jason Que es de nuevo Es el centro Donde me operé La garganta Que ya Le doble Afinaron su voz O sea Se la subieron Más de lo que Normalmente se hace Entonces Por eso Se tiene por ahí arriba Hubiera sido re bonito Quizás tenerla más arriba Pero ya Qué Y más bien Yo ahora pienso Qué chingón Que es mi voz Porque Fíjate Que hay muchas chicas Trans que se han aventado A lo que yo hago A comunicación Hacer videos Estas cosas Y he aprendido Y esto lo comparto Bueno con todos En el video Pero también contigo Ya he aprendido Que a mí me queda Más fácil Porque no estoy Modulando No Y porque yo hablo Desde el grito Y desde la emoción Y como me salga Entonces Evidentemente Trabajo muchas cosas Que normalmente se trabajan Cuando haces voz No respirar Mantener No sé qué posición Casi que Como si fuera Para cantar también Pero Pero A veces pienso Si el motivo Por el cual Porque yo soy conferencista Hablo en radio Hablo en tele Hablo en cámara Y además traigo Este tema De altísima energía A la hora de hablar Puede ser algo De actitud Y personalidad Y en ese caso Me parecería chingón Pero luego a veces pienso Si a lo mejor Yo me operé una trampa Si yo me operé Y ahora por consecuencia Puedo ser esta persona Ultra mega turbo Enérgica Que mantiene la voz Entre comillas Alta y no Y le sale Como le sale Y lo digo Porque las chicas Trance exitosas Que hacen uso De su voz Son mujeres Que hacen caso Omiso De tener que subir La voz No Personas como Laura Jane Grace Que ella canta Pero canta Con su voz Este En su rango Por allá abajo Y cuando da entrevistas También para mantener Su elocuencia No está tratando De modular El caso opuesto Tengo una amiga En particular Que es súper callada Pero cuando habla Quiero hablar En esta voz De pajarito Siempre Entonces Se mantiene La presión Por mantener El rol Tan suprafemenino Que por consecuencia Es menos elocuente Y no sé Si eso es Una injusticia Al intelecto Eso Es una duda Que tengo Seguramente Hay muchas chicas Trans por ahí Que son requete Megalocuentes Y modulan La voz No lo dudo Solamente estoy diciendo Que es como Este Como la gente Que sale a correr A entrenar Para el maratón Que se pone pesas Es ponerse una pesa más Yo siento que es así Estoy hablando sin saber Tú eres la terapeuta Yo soy la inventada Que le dio Para hacer videos En YouTube Pero es como Mi teoría Del por qué A mí en comunicación Como mujer trans Me va tantito Mejor a la hora De dialogar Y platicar Y presentar Y poder llevar Ese tipo De conversaciones En chinga A comparación De mis compañeras Que no las veo Tan presentes En el tema Cuando graban Videos Se editan Un chingo Y se nota Que se quedan Sin aliento O sin ideas Que eso es otra Pero bueno Eso Eso También va Porque No quieren ahondar En algunos temas En particular En fin Y si Estoy totalmente De acuerdo contigo Que es increíble Las cosas Que se hacen Una huella De identidad Como es La voz Y es bonito Que existan opciones Alguien me dijo Un día Que estas cirugías Si hay en México Me sería espectacular Ver quién Como y cuándo Y por qué Las hace Dejando eso De lado Y estoy hablando Desde el privilegio A veces pienso Güey No la necesitaba No Pero estoy hablando Desde el Ya que la tengo Es como cuando hablo De que no se necesita Estudiar Pero tengo una maestría Entonces Es como de Es un poco incongruente Eso A veces pienso A lo mejor Igual me hubiera aguantado Tener una voz Este Más abajo Y pudiera haber llevado Mi vida así Y lo hubiera dicho A todo el mundo A la verga Con los estereotipos Y estándares de género Aunque cuando me hice La cirugía No tenía los huevos Para tener ese tipo De actitud No sé No sé La neta No sé Dejando eso de lado Qué bonito Que exista tanta gente Que haga lo que tú haces Me parece que de todos modos Es muy bonito Aprender a trabajar Con tu voz Es un instrumento De no mames Lo bonito Conozco Mujeres trans Que no mames Lo bien Que hablan Porque cantan Muy bien Lo bien que mueven Y juegan con su voz Y que la suben Y que la bajan No sé qué Y son muy expresivas Porque desde chiquitas O desde chiquitos Cantaban Entonces tienen Esta como flexibilidad Y le tengo mucho respeto A la gente Que tiene mucha capacidad De hacer uso de su voz Para muchas cosas Voces La gente Mis amigos Que trabajan En doblaje Y estas cosas Wow La gente que hace voces Para caricaturas No mames Cómo son capaces De hacer esas cosas Tan tan bonitas Y luego Y luego el tema De poder hablar Y poder mantener Como un nivel De dicción Y comunicación Estas cosas La verdad Ahora que trabajo Con eso Si digo Anda lo importante Que es este instrumento Y en eso Me encanta mucho Que muchas chicas trans Lo quieran trabajar Por fuera Así sea bajo La excusa De no es que es Para mantener El rol de género Pero que igual De ciertos modos Están aprendiendo A hablar No Yo Nomás para que Entiendas un poquito Cuánto me he trabajado Porque no solo fue La cirugía Yo soy colombiana Y ya no hablo Como colombiana Parse Güey Viejo Men Hasta me cancelo Mentalmente Las palabras colombianas Este Y me cuesta Cuando voy a Colombia Se me pegó Un poquito más El acento Pero es porque Todo el día Estoy pensando en palabras Que en últimas Por más que Sean un poco más construidas Me dejen comunicarme De modos más neutrales Y eso es parte Del trabajo De la elocuencia Y lo que aplico En radio Pero en fin Eso Eso Que muchas chicas trans También lo trabajen Me parece espectacular Porque es bonito Poderse comunicar De modos bonitos Y eso No tiene que ver Con la cirugía Es como dices Es que padre Que existan muchas opciones Yo Si quieres Buscarte más Busca Yeson Con Y Y S O N Y Embóvate Con sus ejemplos De las chicas Que se han operado Solo ten en cuenta Que están un tantito Truqueados Porque la cirugía Te comparto este dato La cirugía Este Te acortan Las cuerdas vocales No te ponen Como un puntito Entonces Las cuerdas Las cuerdas Que son así No te las Te las pegan Entonces Como estamos apretadas Pues te suben el tono No las puedes desapretar O sea Entonces Solo pueden Afinarte La voz para arriba No te lo pueden hacer Más grave Para alguien Que de puro chance La quiera hacer Más grave No Así que Ellos no se arriesgan A apretarla Además Y dejarte Con un rango Que se salga De algo Que no puedas manejar Dominarte O que esté tan tan arriba Que ya no sea usable O que ya acabes Con sin voz Entonces ellos Te suben la voz Y literal Hablé con ellos Y me decían Te podemos volver a operar Y subírtelo Un tantito más No gracias No gracias Ya no más Estoy muy feliz Con mi voz Y me encanta hacer Una gritona Y gracias por comentarlo Se me había olvidado Que existía ese video Y hasta me da un poquito De pena Que es un video Con mal audio Hablando De la voz Ironías De lo que te dicen No está disponible El video de unicornio De la madre Pinche La quiero La amo Y hace estas cosas Quién sabe Dónde subió el video Dónde está Búsquenla en Twitter Y spamele Díganla Dónde está El pinche video De unicornio Yareniza Yarees Yareniza Qué bonito video El del unicornio Que hizo en su momento Ahora quién sabe Dónde está Pero por lo menos Los que están en mi canal Ahí siguen Porque por eso Es mi canal Pinche Yare No borres cosas O será que lo subió A Nick Y Nick se lo borró En fin Escribela Yaren En Twitter Ya eres Ya eres Cristian Castillo Dice Lo que me genera Inseguridad O sea A un nivel personal Es cuando una mujer Lesbiana Hace Justo lo que yo digo Que adopta comportamientos Machistas Cosifica a la mujer Menosprecia a los hombres O sea Les dice Son menos hombres Cosas así Se me entra un sentimiento Que me dice Mira Ella siendo mujer Sabe más Cómo ser hombre Que tú Que naciste Siéndolo Pues la neta A ver Este Bueno Eso no te debería Generar ninguna inseguridad Hay muchos hombres Que no quieren ser hombres Dejen de hacerlo Va a seguir pasando Ni modo El mundo Está jodido Lo siento Lo que sí puedes hacer Es pensar Porque me choca Es un tema tuyo Cris Tú ponte a pensar Porque chingados Me da inseguridad Que una chica Este Una mujer Si es género Lesbiana Sepa más acerca De cómo ser hombre Que tú No Que naciste Siendo Lo primero que todo Todos nacemos estúpidos Y tenemos capacidades Reducidas Y tenemos que ir aprendiendo A medida que nos vamos criando Entonces Acá te doy una trampa mental Súper fácil Tus papás no te enseñaron A ser hombre Ya a la verga No es culpa tuya No naces No naces sabiendo ser hombre Tus papás no te lo enseñaron Ya Está bien No todo es culpa de tus papás Pero bueno Es una trampa ¿Qué tal? ¿Qué tal que sea un tema de Nunca te llamó la atención La masculinidad Porque algo te choca La masculinidad Entonces no te quisiste acercar Ok Eso puede ser Yo estoy explorando posibilidades ¿Qué tal que sea un tema Como más bien Del corte A lo mejor Este Yo no quiero aprender A ser hombre Pero que alguien me lo venga Y me lo aviente en la cara Sobre todo Una mujer cisgenero Lesbiana Me choca Porque me recuerda Que yo no quiero aprender A ser hombre Y me siento Me siento culposo Por eso Porque yo debería De haber aprendido A ser hombre No sé Ráscale Ráscale ¿Por qué estás peleado Con los roles de género? ¿Qué pasa? Nadie tiene que ser O sea Si tú naces con un pene No tienes que ser hombre Te lo dice una mujer con pene Si tú vives una vida De macho Re macho No tienes por qué No tienes por qué No tienes por qué Vivir la vida Con ese rol de género No te lo auto impongas Piensa porque te molesta Que alguien te recuerde Que hay modos de ser hombre Y ráscale A la raíz de eso Y a lo mejor te topas Con cosas bonitas de ti A lo mejor necesitas O quieres investigar Algo femenino Y ya Y no te estoy diciendo Que salgas Y te pongas un vestido Que sería espectacular Y lo recomiendo Más bien No sé Un día Ponte 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 Medias Lo puedes hacer en tu casa Este Y a lo mejor Ve que sientes con eso Va a la verga No sé No te gusta Tienes piernas peludas Te chocó Bueno Rodeate de gente Que vivemos muy femeninos Y rodeate de gente Que vivemos muy masculinos Y piensa en cada momento Qué siento No Qué me hace sentir Y lo más importante Por qué Todo es introspectivo No tienes que compartir con nadie Si quieres dibujarlo Escríbelo algo Pero Pero a lo mejor Eso puede ser la raíz Del por qué chingados Te da inseguridad Que una mujer sin género Te entre comillas Diga Porque tú eres indirecto Te diga Este Ah Yo sé más de cómo ser hombre Que tú Y nunca se te olvide Que tú no naces sabiendo ser nada Ni hombre Ni mujer Ni doctor Ni nada Este Entonces en últimas También tiene que ver Con tu proceso de aprendizaje Y en eso La neta Si tanto te choca Siempre puedes aprender Entonces también puedes Ahora ser requeter Ultraturbo Megavato Y humillar a todas las mujeres Y género Sobre todo lesbianas Que te lo quieran decir En la cara No lo hagas No lo hagas Está de la verga Cuando un hombre Quiere así embadurnarte La cara Mira lo hombre que soy Pero puedes No O sea Siempre puedes aprender Andrea Rosenstein Dice Hola Estoy pasando por un periodo De transición En el que en ocasiones Me he visto como hombre En ocasiones Me he visto como mujer Y me he dado cuenta Que es más fácil Vivir una transición Como mujer Lesbiana Con apariencia Ojo Que hay una transición Como hombre Vestido de mujer Ok Se te funde Con el tema De la apariencia Pero creo que entiendo Lo que quieres decir Es Si me parece Que a las chicas lesbianas Les es más fácil Andar por la vida Sin ser agredidas fácilmente Aunque reconoce Mirado femenino Me parece realmente bello De alguna forma Siento mejor Vistiendo como mujer Crees que sea necesario Alimentar un monstruo Misógino Dando lo que quiere Una herramienta Es como la pura apariencia Trans del hombre Que ha quedado Tengo una amiga trans Lejana Distante Que un día me dijo eso Me dijo Yo en el tema Del binario Y de la vida Del hombre Y de la mujer Yo preferí ser Una mujer masculina Que un hombre Feminado Y es justo Le das así En el clavo Es un monstruo Misógino ¿Por qué? Pues porque claro Que se le sataniza Más al hombre Por jotear Que a la mujer Por ser machor En ambos casos Hay satanización Pero la mujer Machorra Hasta impone Un poco ¿No? Entonces Te voy a hacer Una invitación A que consideres El caso De hombres Transvestidos Empoderados ¿No? Y quizás La palabra Que debiera usarnos Empoderado Un hombre Transvestido En perra Considera eso El gozo Que hay de estar En perra Versus Una mujer Este Este Butch Agresiva No No quise decir Agresiva Una mujer Butch Empoderada No Este Tú considera Y te digo algo Primo que todo No hay modo correcto De nada O sea Es el que más te dé De alegrías Porque chingados Te importa Lo que te digan Los demás O sea Si te gusta Ser más El wey Transvestido A la verga Eso eres Es tu felicidad No es la felicidad Tus compadres Pero dejando eso De lado Este Si te da más paz Alimentar el monstruo Misógino Alimentalo Solo no seas culera O culero Solo no seas culera A mí me parece Súper chingón Ser una mujer Agresiva No sabes cómo me gozo La vida Siendo la mujer Y un día me lo dijeron Eres una mujer Fálica No sabes cómo me gozo La vida Porque mira Yo me doy 1.90 Sin tacones Me pongo tacones Todo el pinche día Este es más Mira aquí En mi bolso Tengo mis tacones Nomás Para que veas Son tacones Estos yo los considero Mis tacones medianos Es lo que tengo Unos tacones Más altos que eso Y yo voy por la vida Y valiendo mi madre Y imponiéndome Sobre la gente Estas cosas De hecho por eso Usa el cabello rojo Porque es más agresivo Que el güero Entonces Si es un modo de defensa Muy tonto Sí Pero en el que yo me impongo Sobre la banda Le digo ¿Qué pedo? Me abro muchas puertas Y me vale madres Que alguien me diga De X o Z Entonces yo soy Una mujer Fálica Y quiero imponer Evidentemente Aparece alguien más alto Que yo Y se me va A la verga Y ya se acaba Todo Y ya digo Ok Adiós Adiós Ophelia Eres una niña chiquita De 14 años Con miedo al mundo Pero Yo me gozo de eso Y me gozo Eso más que Lo que Alguien que está En drag Con inseguridades Pero ojo Ahí la palabra Con inseguridades Porque conozco Gente que hace drag Que no mames Como me humillan Con su femenilidad Sabes Y yo sé Que es como Desde cuando Algo femenino En fin Como Como se empoderan Tanto de su drag Que les da libertades Para hacer cosas Y darse permisos Así que Mira Yo aprendí A ser una persona liberada Así como soy Hay gente Que aprendió a ser Liberada Desde la seducción Y entonces Viven Estas cosas Estereotípicamente Femeninas De seducción Como lo puede ser Ponerse un vestido rojo Y cantar encima De un piano Y eso me parece También espectacular Entonces A lo que voy es Vive la vida Como te dé más Pincha alegría Ya Ya sabes Que te das Quieres el monstruo Misógino A huevo Vive lo chingón Va Eres una chica Bucha La verga Solo No se lo impongas A nadie Y no maltrates A nadie Y ya Me explico Es más Quien quita Que tu dupla O sea una persona Con quien la pase Re bien Sea una persona Que sea O sea un chico Que haga drag Y sea agresivo Y le pase bien Yo Yo he gravitado Mucho Hacia la gente Que hace drag En este año Pasado De año pasado Para acá Porque me llama Mucho la atención De eso Que yo no hice Yo nunca hice drag Antes de transicionar Yo no fui un chico Travesti No tuve tiempo De salir a la calle Y te sento Es como que A veces me queda Esa curiosidad Y Y solo No pienses No pienses Que es Porque Tú Este Eres Una persona Misógina Más bien Es porque De cierto modo Es como aprendiste A ser una persona Empoderada Es más Te va a arruinar Todos los sueños A lo mejor A ti te enseñaron A ser un niño Empoderado En algún momento Y el único modo Que lo sabes aplicar Es siendo una mujer Fálica Eso puede ser mi caso Y no sabes Cómo ser una mujer Empoderada Entonces no sabes Cómo ser un chico Que se transviste Para seducir poder No puede ser Puede ser No sé Ráscale un poquito A ver qué encuentras Y a lo que voy Es que te valga Madres Sé la bestia Misógina Que quieres Solo no se lo impongas A nadie Y listo Y ya Mira Yo soy una vieja Muy binaria Yo pude haber sido Así súper Y voy Y vengo Y la chingada No sé qué No al revés Es una vieja Muy binaria Heteronormada Y aunque soy Lesbiana Yo busco Relaciones Súper monógamas Y con una cantidad De cosas Que yo digo Pues va En la diversidad Todo se permite No a fin de cuentas Esa es la diversidad No tenemos que todos Ser transgresores En todo momento Y no sé qué No tienes que ser De ningún modo U otro Sé Tú Vívelo a gusto Y este Es más Te invito a que Ya que estés viviendo Una vida De la chica Butch Te des algún gusto De drag No de afeminarse De drag Piensa un poquito Mira Vea los videos De Tefi En Seduceme Mujer Ella tiene un video Donde la drague A Miki Piensa en ese tipo De ejercicios Es una chica Lesbiana Si género En su caso En tu caso Creo que sería Transgénero No estoy seguro Que vive de modos Muy butch O muy andróginos Y de repente Dices ¿Sabes qué madera? Guiar Y a ver qué pedo Y solo persigue La alegría Si hiciste Ay te hace Te hace feliz Si hiciste Y no te hace tan feliz Vete con Y ya Solucionado Ya Y preocúpate Por las otras cosas De la vida Deudas Casa Parejas Autorealización Y trabajo Cosas por fuera De quién eres Este Cómo te identificas Y cómo te quieres presentar No Este Porque pues la vida Güey es compleja Hay muchas cosas Que ver Y no todo se trata Con el que me va a poner Hace sentido Y qué chingón Poder decidir Mira Siempre date gusto Güey Puedo decidir ser Una vieja Masculina O un man Femenino Habló la colombiana Ralph Alter Dice Soy de la opinión Que una buena hostia Tiempo Puede solucionar Muchos problemas Güey Me estás albureando Estás hablando Del pene O estás hablando Literal De que si me hubiera Confesado Se hubieran solucionado Cosas Tienes una cruz En tu avatar Entonces si vienes De la religión En fin Pero tu comentario Me recordó algo Que me pasó Hace mucho tiempo Y quiero compartir La historia Con todos Todas Y todes Nomás un poco Un micro story También con spinner En la mano Ahí te va Hace mucho tiempo Con mi Ahora exnovia Cis género Lesbiana Se acerca a alguien Y pasan estas cosas Que le dicen mucho A las mujeres lesbianas Le dicen Güey Tú eres lesbiana Porque seguramente Nunca has probado Un buen pene Güey Esto pasa Enfrente mío Ya se voltea Y le dice al güey ¿Qué? ¿De qué hablas? Güey Si mi novia tiene pene Deja de juzgarse A la gente Creo que me sentí juzgada Por tu comentario No sé En fin Quería compartirles Esa historia Y dejarles Con un abrazo Un bonito Cosas Compañías Saben que Miren La 11.22 pm Ya estoy cansada Ya Matú Y no se fue Ya me peiné 200 mil veces Y creo que eso Es lo que es Para este video Mua Mua